Hola, chicos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Disfruto ver. Ander Chell y Kerem Bursin se besaron en Times Square. Ander Chell y Kerem Bursin se reunieron con una gran audiencia después de la serie de televisión Sensal Cap. Su fama incluso trascendió las fronteras de su país. Gracias a esto, han ganado muchos premios y logros. Esta vez representaron a su país en Nueva York. Ander y Kerem aparecen como los 20 finalistas principales de celebridades asiáticas del año en la pantalla de New York Times Square. Ander y Kerem lograron estar entre estas 20 personas. Los felicito este es un gran éxito en poco tiempo. También fueron juntos a América para ver estas imágenes. Tuvieron la oportunidad de ver estas imágenes en vivo en Times Square. No querían perderse este momento, y luego fueron a dar un paseo juntos. Creo que celebran juntos este gran éxito. ¿Cómo crees que celebraron Kerem Yande? Cuéntanos tus puntos de vista en los comentarios. Adiós. ¡Suscríbete al canal!